Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Díganme que me escuchan, que me ven. Ya les estuve leyendo ahí en el chat. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Los quedo despiertos. Se me durmieron, venían bien ahí y de repente se me durmieron. ¿Qué pasó? ¿Les gustó la música electrónica? Estaban con Alcides a full. ¿Qué hace Nico? ¿Todo bien? Bueno, gracias Mago por el Ray. Somos un montón, así que mil gracias Mago. Ahí. Subaca también ahí activo como siempre. Cuello también. Después los vio un par ahí a Leito. También, que se pasó. Razor, Pismu. Bueno, los de siempre. Estamos todos. Juanma, ¿qué haces? Bueno, todo lujo. Me alegro. Bueno, estuve ahí editando un poquitito las cosas acá. No sé si vieron la nueva presentación. Ah, y tengo también un nuevo format para esta pantalla. Vamos a pasar. Hice transiciones también. Estamos con las transiciones. Le estuve entrando a el Adobe After Effects. Así que estuve haciendo la presentación. Hice las nuevas transiciones. Poniéndole un poquito de tiempo. Ya que ustedes regalaron ahí los follow. Dije, vamos a dedicarle un poco. Y cada vez somos más. Así que nada, estuve ahí toqueteando un poco. Aprendiendo, ¿no? Porque gracias a un montón de gente que me fue tirando tips. Me fueron tirando... Una diseñadora, la novia de un amigo, me estuvo tirando un par de tips. Dije, bueno, vamos. Igualé las letras. Lo único que es hoy por hoy no me gusta cómo queda esto. El título acá arriba no me gusta cómo queda. Pero bueno, voy a tener que ver cómo moverlo para que quede bien. Pero bueno, nada. Vamos a ir de a poco. Así que, bueno, veo que se activó de vuelta el champ. Mientras más hablen, mejor porque quedan todos ahí al costadito. Tengo... Uy, tengo a revés la cámara. Tengo a revés la cámara. Así que nada, bienvenidos a todos y a todas. Hacía mucho que no andaba en ninguno del lado, pero bueno. Muy linda la presentación, Eva. Muy buena la transición. ¿Viste? También le pusimos ahí, Juanma. Sí, sí, estuve... Esta semana le estuve dedicando varias horas al After Effects, al Photoshop, al Premiere, a todo ese mundo que nosotros los técnicos en ciberseguridad no conocemos y está muy lejos de nosotros, pero bueno. Después ahí también estuve toquetiendo un poquito el bot, que ahora los saluda cada tanto. Mando un poco de publicidad también. Sí, cuello, falta Japón. Es un gran problema con el mapa de acá atrás. Me estoy volviendo loco del día que lo compré. Claramente, el mapa es bastante grande. Medirá 3 metros por 2 de alto. Y falta Japón. Y cuando lo empecé a armar, de repente no encontré a Japón, así que le mandé un mail al probador y el chabón me dijo, mira, estoy lejos y no te voy a mandar a Japón solo. Así que algún día sí voy por ahí y nada. Ese algún día fue hace un par de meses y todavía Japón sigue sin estar. Pero bueno, sí me da lástima ahí falta un Japón. Pero bueno, ya en algún momento vendrá el parche, el parche de los martes. Sí, obvio, publicidad, todo. Pará, mago. Hay un comando para vos. Poné signo de admiración, el mago y fíjate lo que pasa. Fíjate, fíjate. Hay de todo. ¿Qué haces, Andy? ¿Todo bien? Uh, Andy, te vas a llevar una sorpresa. Ahora viene el invitado y te vas a llevar una sorpresa. Creo que lo conoces. Creo que lo conoces. Polak, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Viste? Hay publicidad acá, hasta en los comandos. Así que bueno. Y también hay un anti-spammer que si tiran varias veces los comandos, ahí el... ¿cómo se llama? El streamlatch no deja. Ahí está todo regulado. Cuenta hackeada. Así que bueno. Bueno, ¿todo bien ustedes? No quiero hacer más larga la presentación. Quiero ir ya al invitado porque creo que con el invitado tenemos mucho para hablar. Nos conocemos hace un par de años. Ya después vamos a dar un... Ah, miren dónde me quedaron las alertas. Arriba del logo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, esas son pequeñas cosas que todavía faltan toquetear. Pero bueno, ya van a ir quedando mejor. Porque no lo probé en vivo. Es la primera vez. A ver. Y ahora les muestro ya que estamos. Vamos por otra transición. Transición de costado. Eh, eh. Estamos, eh. A ver, la vuelta. Eh. Bueno, horas. Todo eso que ven, esa transición, así que pasan colorcitos, habré tardado dos horas. Más o menos. Tardo menos en hacer una denegación de... Ah, no. Eso no se hace. Tardo menos en tirar un par de líneas por terminar. Bueno. Así que bueno. Lu, querida. Bueno, vos sos una de las culpables, Lu. Así que así te cargo. Vos diste ideas. Igualé todas las tipografías. Todas las tipografías son iguales en todas las escenas. Así que ya estamos haciendo... ¿Cómo era? El manual de marca que me explicaste. Maru, ¿cómo va? ¿Hoy es el día? Ah, feliz día. Lu. Ah, yo estoy recolgado. Pero bueno, nada. Eh... Creo que en el título lo puse. Así que hoy va a ser noche ciberseguridad y eco party. Y creo que no podemos tener mejor representante de la eco party. Que, eh... A ver, vamos a... Estoy toquetiendo acá el Discord. Para ver que esté todo bien. Creo que sí. Eh... Esperemos que sí. Porque si no, nos vamos a dar cuenta cuando pase la otra transición. Eh... Creo que no hay mejor representante de la eco party que el señor Leo. Así que vamos a darle el pase al amigo Leo. A ver, Leo. ¿Nos escuchás? Buenas, buenas. Díganme si lo escuchan, por favor, a Leo. Buenas noches. Me parece que hay varios que echaron la edad ahí con el temita del siguiente. Sí, sí, sí. Hay varios. Estamos... Y no... Creo que no tenemos un chat lleno de centenials. Lamentablemente, Leo. Y nosotros tampoco somos muy jóvenes. Pero bueno. Más que todo con mi comentario de la edad, ¿no? Que nos conocemos hace varios años. Son un par de años, como dijiste vos. Sí, Leo. Yo sé que sos medio pelado como yo. Pero se te está cortando la cabeza. ¿Podés bajar un poquito? Ahí. Así de paso vemos la gorra o subir la cámara. Ahí está. ¿Esa gorra es de una conferencia de ciberseguridad la mejor de la Argentina? ¿Cómo me parece? Puede ser. Ah, muy bien, muy bien. Hacemos publicidad de todo acá, eh. Así que bueno. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Leo? Todo raro, la verdad. Muy contento de que me hayas invitado. No, por favor. Acá te agradezco millones de veces de haber venido. Como a los otros chicos que se fueron ocupando. Porque esto creo que está bueno ir compartiendo estas cosas. Y nada, y hacer estas dinámicas de A2 es mucho mejor que cuando hablo de stream solo que es medio aburrido. Así que nada, gracias por Coparty y Sumarte. Aparte sos un gran referente del sector también. Así que no solamente por la de Coparty, sino por la ciberseguridad. Nosotros que nos conocimos 2008 o 2009, creo. Y vos ya trabajabas en ciberseguridad. Sí, sí, sí. Ya cuando viste, te dicen que sos referente o tenés experiencia, porque te están diciendo que sos un viejo choto. Pero sí, es verdad que hace mucho que estamos metidos en esto, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, en el chat, ¿sabés quién está? Andy. Andy, no voy a decir el apellido, ¿viste? Porque también los hackers no quieren que digamos los apellidos. Pero está Andy dando vueltas para ahí. Un saludo grande, Andy. Un fenómeno. Y es uno de los culpables. Es uno de los culpables que yo esté trabajando en ciberseguridad. Y el otro es tu otro amigo, Francisco Matos, que ese es el mayor culpable. Porque ese fue el que me dijo, yo me voy a hacer una empresita. ¿Por qué no te viniste para acá? Y yo te administré a Linux, imagínate. Y yo, como no le tengo muy a nada, dije sí. Así que entre Pancho y Andy fueron los que me enseñaron todo. Y ya, bueno, así que de hoy en día, ¿no? No, dos fenómenos. Sí, sí. Así que bueno, nada. Está activo el chat hoy, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta, sí. Y después el mago nos dejó 32 personas. Nos mandó 32 personas. Así que estamos con buena audiencia. Qué grande, grande. Che, Leo. Hay gente en mi chat. A ver, como yo te comentaba, yo lo que trato de hacer es hacer llegar la ciberseguridad a todos. ¿Y qué pasa con esto? Que hay gente que en mi chat puede ser que no conozca la eco-party. Aunque si me conocen a mí, creo que no hay posibilidad que no conozcan la eco-party. Pero bueno, estaría bueno que nos expliques qué es la eco-party. Qué pregunta, ¿eh? Eh, complicada. Sí, no, o sea, es que sí, muchas veces, o sea, querer definir, ¿viste, qué es la eco? Es re difícil porque es un montón de cosas y también como que se fue reinventando un montón y también la pandemia se siguió reinventando. Sí. Y por ahí, ¿cómo fue cambiando también la misión de la eco a lo largo de tantos años? La eco tiene 18 años, es un montón. O sea, 18 años es un montón. Se tuvieron que adaptar porque si no, no podrían seguir tanto tiempo. Sí, sí, siempre decimos que cuando surgió la eco, digamos, el objetivo era como que sea un punto de encuentro, ¿no? Que había una comunidad así de hackers que no nos conocíamos entre nosotros. A veces vos ibas a una conferencia afuera, una def o una cosa de esas, y te encontrás con otros argentinos ahí y decís, no, no puede ser. O sea, te voy a irme hasta acá para encontrarme a otros, alguien que tiene el mismo interés que yo, es una locura. Y un poco surgió así la primera vez que hicimos la conferencia, después pasaron los años y ya era un punto de encuentro y apuntamos un poco a que sea un referente técnica la conferencia en la región que también se fue logrando por, siempre decimos, por el enorme talento que tenemos en la comunidad de Argentina y de América Latina. Y, digamos, hoy en día sigue siendo todo eso, una conferencia, una comunidad y por ahí como que la misión va cambiando y un poco la problemática que vemos ya desde hace algunos años es que el mundo necesita más hackers, ¿no? Que esto que era un poco más que dinero que charlábamos hace un rato, pero es una realidad. O sea, más allá de que es una realidad el déficit de profesionales de ciberseguridad, por otro lado es una realidad la cantidad de chicos y chicas que quieren trabajar en lo que hacemos nosotros, desde ya muchos años tenemos la suerte de hacerlo, pero no consiguen esa primera oportunidad porque le falta experiencia, le falta skill, le falta un montón de cosas, ¿no? Y un poco el foco que estamos haciendo en la ECO, más allá de todo, de ser un punto de encuentro, de que hay un lugar donde nos juntamos con nuestros amigos a disfrutar, es también a checar esa brecha que hay entre el talento, digamos, ¿no? Y quienes quieren hacer lo que les apasiona, que es trabajar desde esto, de ciberseguridad. Así que si me decís qué es la ECO, digo, es un montón de cosas, pero y me es bastante difícil definirlo y tampoco quiero como encasillarlo. Sí, es que no es una cosa, no es una cosa. Empezó como algo, se fue transformando y hoy ya es un monstruo, ¿no? Es como varias cosas, no es una. Sí, sí, es algo, o sea, como te digo, se va reinventando con la pandemia, obviamente se reinventó mucho más, cambió bastante cuando empezamos a poner foco. Siempre fue algo que hacíamos a pulmón de todos, toda la comunidad. Pero viste que llega un punto en el que si vos querés que un proyecto, cualquier proyecto crezca, tenés que ponerle foco, ¿no? Y dedicarle tiempo completo. Bueno, ya hace un par de años que estamos en esa, nos agarró la pandemia, se reinventó nuevamente la ECO, donde cosas online que seguimos experimentando y probando, a veces no funcionan, otras no, qué sé yo. Pero el objetivo de la visión es siempre la misma, que es que el mundo necesita más hacker y poder crear más oportunidades para toda la comunidad. Sí, el problema del online, más allá de que estuvo buenísima, porque la realidad es que mientras que estábamos en casa, estaba buenísimo que por lo menos si no podíamos ir al Conex, podíamos juntarnos ahí y ver un montón de charlas, que es transmitir un montón de conocimiento, estar actualizado, que en Ciber es muy importante estar actualizado, fue fundamental contar con la ECO, porque de nada, yo creo que los que vamos hace un montón de años, lo primero que dijimos cuando estuvimos todos en casa es, ¡Uy, la ECO! Que de nada, era como el lugar de encuentro. Pero bueno, se transformó, hubo dos años que fueron online. Sí, totalmente. Yo me hiciera acordar de los primeros meses de la pandemia, que también estábamos redes colocados, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque me acuerdo que íbamos a hacer la ECO en corda, que eso ya tuvimos que cancelarla, pero a los pocos meses, no sé si fue abril o mayo, hicimos la ECO Maratón para juntar fondos para la Cruz Roja, que fue un streaming que duró 24 horas seguidas, sin cortes, copó un montón de gente en hacerlo, juntábamos algo de plata, pero me parece que más allá de eso, era como una excusa para juntarnos todos, y estábamos como demasiado aislados todos, cada uno en su propia casa, y de golpe, nada, estar en un streaming todos juntos chateando, fue lindo. Totalmente. Estuvo bueno. Bueno, yo te voy a conmigo, Sara, esa que hicieron ustedes de la Cruz Roja, yo en ese momento, me había ido unas semanas a los de mis viejos, porque yo acá en el departamento, ya en un momento me quería colgar de techo, porque no sabía qué hacer, ya había pasado un montón de tiempo, no sabía qué hacer, entonces me fui a lo de mis viejos, y a toda mi familia las hice a ver el fin de semana, la ECO Party, la ECO Maratón, imagínate, me odiaban, me odiaban, pero bueno, las hice a ver, y seguramente hayan aprendido algo de seguridad, obviamente mis viejos, imagínate, no entendían nada, pero bueno, la estábamos todos atrás de televisión viendo, y yo en el chat ahí, molestando como siempre, pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí vamos, ahí en el chat, nada, Cuello lo que nos dice, es que cada día hay más demanda, que obviamente, eso lo estamos viendo, hay más demandas profesionales, que era un poco lo que decías, y también hay gente que se quiere meter, y no sabe cómo, y la ECO es un buen primer paso, para poder entender, y también yo hice un stream, hace unas semanas, que se llamaba Desmitificando a los Hackers, porque no sé si vos lo ves, pero yo lo que veo, es como que, mucha gente ve, la ciberseguridad, como algo, no sé, como algo mágico, algo imposible, es mágico, me acuerdo del mago, digo mágico, y ya me acuerdo del mago, pero la realidad es que es un trabajo más, y no es nada imposible, y creo que lo bueno de la ECO, es que si vos vas a la ECO, te das cuenta, que no es nada imposible, que no es nada mágico, que cualquiera puede estar, y ahí también nos dice el mago, que la ECO es la casa, porque bueno, para todos nosotros, muchos de nosotros, nos hemos conocido ahí, totalmente, es un punto de encuentro, sí, y es verdad lo que decís, creo que cuando vas a la ECO, y te encontrás con otra gente, que está laburando, o que te haces amigos, o que charlas del tema, te das cuenta que no es algo inalcanzable, que solamente unos cracks, saben del tema, sino que realmente podés meterte, y cada vez hay más iniciativas, de muchísima gente, mismo vos con tu stream, donde estás acercando, la ciberseguridad, a un montón de gente, creo que un montón de estos, esfuerzos que estamos haciendo, entre mucha gente, tiene su objetivo, de acercar, y cuánta gente, que a veces no viene del palo, de sistemas, o del palo técnico, vos conocés que, se ha metido en esto de ciberseguridad, y ahí es un montón, y está buenísimo, que así sea, y mismo también me parece que, la ciberseguridad, hoy en día es tan amplia, tiene tantas ramas diferentes, que por ahí, si no sos bueno para algo, podés ser bueno para otra cosa, y no es tampoco tan dura, partes duras, y partes que son mucho más blandas. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, es un mundo, ya hoy la ciberseguridad, porque capaz que cuando empezamos nosotros, era, yo lo que me recuerdo, era que la seguridad era infraestructura, nada más, ¿no? Era como, FIWR, después habían aparecido los IPS, después había, pero al principio, por ejemplo, seguridad en aplicaciones, no se hablaba, y hoy en día, creo que seguridad en aplicaciones, está top 1, porque te dan vuelta una empresa, si no es seguridad en aplicaciones, y todo eso también, se fue amoldando, y bueno, en el mercado, lo que veo yo, es que, le faltan muchos recursos, y bueno, nada, todo lo que hacemos nosotros, es también, concentrar a la gente, no solamente para que se metan, sino para cuidar los datos, de las personas, ¿no? Empezar a entender, la valoración de la información, que justamente hoy, tuve una reunión, y hablamos eso, que es importante, ¿no? Tener en cuenta, porque, nadie se da, el, el martes, fui al stream, como te contaba, de un amigo, que está acá en el chat, Juanma, que tiene un programa, que se llama NotiGD, y me hizo una columna, de tecnología y seguridad, y, nada, la idea es, llegar a todos, ¿viste? con eso, ¿por qué? Porque nadie se da cuenta, el valor de lo, de la información, ni de, lo que podés tener de teléfono, hasta el momento que lo perdés, cuando a alguien le hackean WhatsApp, es como que se le termina la vida, pero no uso nada, para proteger ese WhatsApp, ¿viste? Y vos después me vas, y le decís, che, tenés que hacer, ah, bueno, pero ¿quién me va a querer hackear de WhatsApp? Cuando te pasa, nunca más, yo, yo conozco a algunas personas, que les ha pasado, algunos hechos, de cibercriminales, o ciberdelincuentes, y, ahora, uff, se pasan para el otro tema, están casi peor que yo, ¿entendés? Casi que ponen el celular, en un coso de aluminio, pero bueno, nada, es un poco de concientización, y es un poco lo que, lo que estamos haciendo todos, creo que cada vez más, estamos queriendo, hacer eso, porque falta gente, y falta conocimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente, me hiciste acordar, este, que claro, uno a veces, este, toma conciencia de las cosas, cuando te sucede, como decís vos, y, mismo pasa hasta, en las empresas, ¿no? Que, que no invierten en seguridad, hasta que tiene un incidente, y ahí ya es demasiado tarde, me acuerdo, cuando trabajaba en consultorías, hace un par de años, que una vez, me llamaron, el dueño de una granja de pollos, o sea, vos decís, una granja de pollos, le entró, le entró un ramsor, un ramsor, le, le, le cifró todo, el servidor, etcétera, y, y vos decís, bueno, ¿cuántos sistemas puede tener, una granja de pollos? Pero, decían, mira, tengo, tengo que hacer delivery, de todos los pollos, era una granja grande, ¿no? A todos los clientes, y no, no puedo hacerlo, porque no tengo la información, de los clientes, y tampoco puedo pagar, este, a los empleados, porque, perdí la nómina, igual, y un montón de cosas más, y le pedían, no sé, un bitcoin, o una cosa así, y, mirá, lo que tuvo que haber pasado, para, empezar a tomar conciencia, y, y eso pasa hasta en empresas, mucho más grandes, ¿no? O sea, sí, totalmente, desde una chiquitita, hasta una grande, acá, Leo, te están preguntando en el chat, si es los pollos hermanos, de los pollos, no sé si viste Breaking Bad, pero bueno, me preguntan acá en el chat, muy, muy rápidos los chicos, sí, justamente, mirá, hoy, justo en la reunión que hablamos, era un comité, que había de seguridad, donde fueron varias empresas, y justamente, de lo que estaban hablando, este comité de empresas, que eran todas grandes, es empezar a integrar a las pymes, porque, justamente, esto es lo que está pasando, ¿no? Las grandes, más o menos, ya tienen sus grupitos de seguridad, ciberseguridad, entienden un poco el valor de la información, la valoran, le dan ciertos recuerdos, pero, en las empresas chicas, todavía no hay tanta concientización, ¿no? ¿Y qué pasa? A una empresita chica, un evento de ciberseguridad, no solamente la puede dejar offline, sino que puede hacer que nunca más vuelva a estar online, esa empresa, porque quiebra. Lamentablemente, han pasado hechos últimamente, que han hecho estragos en empresas, así que, es importante, todo el tema este, de comunicar esto, y dar estos lugares, como la ECO, donde, donde pueden aprender cosas. Hablando de aprender cosas, vamos a, ahí a hilar, ¿me explicas la ECO Academy? Porque, La HACA Academy, perdón, 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 esto lo corto en YouTube, y no va así, y acá, la HACA Academy, así que, explícame, porque estuve viendo mucha publicidad, estuve viendo que hacen muchas cosas, vi, varias gente que conozco yo, que no era el palo, que está haciendo cursitos, así que, explícanos un poco, la HACA Academy. Es HACA Academy, no es HACA Academy, HACA Academy. HACA Academy. Es para que te corrija. Voy a tener que editar tres veces el video, No, sí, este, bueno, un poco, este, viene acompañando a, a esta misión, este, que, que, que vemos que tenemos hoy en día, de, de crear más talento, y me parece que, también, era, era como, un sueño que, yo creo que, mucha gente, eh, en la comunidad, en nuestra comunidad, lo tuvo, pero desde hace muchos años, o sea, creo que muchas personas, se han puesto, a pensar que estaría bueno, una academia de este tipo, técnica de HACA, etcétera, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en, en la ECO 2019, que, bueno, fue la última, eh, presencial, viste que hacemos, eh, lo que, el ECO Shops, que es, este, eh, entrevistas laborales de cinco minutos, con cada uno de los sponsors, y me acuerdo que, en el patio del Conex, se había armado, una, una fila de, no sé, larguísima, de como doscientas personas, y vos decís, wow, hay, toda esta fila de chicos y chicas, que quieren, eh, conseguir laburo, digamos, por eso, se están haciendo las entrevistas, ¿no? Eh, y después, es como que hablábamos, con, con, con los sponsors, les preguntamos, che, contrataste a la gente que esperaba, no, este, porque, como, ya hace un rato, digamos, no tiene conocimiento, no tiene lo de aquí, no tiene esto, no tiene lo otro, eh, y vimos como que, realmente, había una necesidad de, acortar esa, esa brecha, ¿no? Y, bueno, entonces, empezamos, este, a hablar con varios referentes, contando esta idea, que, que teníamos, este, convocando, eh, personas, y, tuve la, la suerte, de, poder charlar con, con Fede Pacheco, que, se re enganchó, se recopó la idea, él tiene, eh, muchísima experiencia, en educación, desde hace muchos años, es un crack, Fede, eh, y, y, y juntos, y con, con varias personas más, con Andy Rosenberg, y con varios miembros del equipo, le dimos, fuimos dando forma, y, realmente, estamos, súper, eh, orgullosos, de, 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 lo que logramos, ¿no? Y, de, 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 la idea no es solamente capacitar, porque, eh, la realidad es que propuestas de capacitaciones, eh, hay, en, en muchos lugares, y bastante similares, digamos, pero, si no todo, el valor agregado que le estamos sumando, que es, eh, por ejemplo, tratar de, de involucrar, eh, a los, eh, alumnos, con, eh, con las comunidades, o sea, y que sean parte, de, de una comunidad, que la comunidad de la ECO es enorme, y tiene un montón de subcomunidades, y, ¿qué pasa? Cuando vos, este, querés conseguir, tu primera experiencia laboral, es más fácil, si vos ya conocés gente, que está laburando de ello, ¿no? Vos vas a la ECO, te hacés amigo de gente. Sí, el networking, ¿no? Eh, yo creo que es una de las cosas que, yo, yo discuto, no discuto mucho, pero hablo mucho del networking, porque, eh, eh, algo que pasó con esto de la pandemia, es que se perdió un poco el networking, ¿no? Porque estábamos todos aislados, y es, y es difícil a veces entrar en una reunión, y hablar con todos los que están en esa reunión. Entonces, la presencialidad, y esto que estás comentando, está bueno, porque te hace, si estás queriendo entrar en ese mundo, te contacta con un montón de gente, que trabaja de eso, que está buscando gente para eso, y más, si le dan, ustedes el plus de la capacitación. No, totalmente, el networking es un foco súper importante de las Academies, no solamente, bueno, con la comunidad, que tratamos de integrarlo, sino también ponerle con los, con los instructores, este, el programa que tenemos, bueno, el Fundamental, que es de un año entero, tiene 25 instructores, y son todos re grosos y referentes. Sí, todo genio. Sí, sí, ya conocer a gente que, que está laburando de esto, por eso es re importante, vos vas a la universidad, y a veces el profe, digamos, no es que labura, se dedica a dar clases, digamos, ¿no? Este no tiene experiencias de campo, pero vos, accedes a gente que está laburando, y eso también te va abriendo, te va abriendo puertas. Y otro de los focos que le ponemos, bueno, ya desde el año pasado, también el Employment Counseling, con Daniela Valor, que es una re grosa, en recursos humanos, y como que va ayudando a los chicos, a las chicas, en entrenarlos para entrevistas laborales, etcétera, y conectar a los alumnos con, más que nada con los sponsors de la ECO, que generalmente están buscando talento, y la verdad que desde el año pasado, un montón de chicos y chicas consiguieron laburo, y nada, es re emocionante, porque es el primer laburo, digamos, que consiguen, y eso es fantástico, ¿no? Sí, no, eso está buenísimo, poder ayudar a entrar a alguien, a un trabajo, y aparte a un mundo nuevo, es excelente. Che, Leo, y esto es un curso, que el que no sabe nada, ¿se puede anotar? ¿O tiene que tener conocimientos de, no sé, avanzado de networking? Tenemos el Fundamentals, que es el programa que dura un año entero, se llama Fundamentals of Hacking and Defense, que la idea de ese programa, es que una persona que no sabe de seguridad, pueda ver todo lo que involucra a la seguridad, todo lo que es seguridad ofensiva, defensiva, cloud security, mobile, etcétera, que son un montón de cosas, como charlábamos hoy, que la seguridad de hoy es enorme, pero sí, si bien es un nivel introductorio, necesitas saber lo básico del sistema, por ejemplo, no sé, qué es una IP, saber un poquito de sistemas operativos, saber qué es una máquina virtual, lo básico, necesitas saberlo, porque si no vas a quedar como muy colgado, cuando están hablando de asome servicio, u otras cosas, vas a quedar colgado, pero a los que no tienen nada de experiencia, se les acercan guías y cosas para ir estudiando previamente. Está bien, pero no necesitas saber nada avanzado, no necesitas ya saber hackear, sino que justamente la idea es empezar con eso, y estoy hablando de hackear de buen sentido, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es introductorio, un nivel introductorio para conocer un poco todo lo que involucra a la ciberseguridad, y que después de eso, vos decís, yo pensé que tal vez que, no sé, yo quería hacer hack, quería romper todo y hacer penetration testing, pero me di cuenta que la seguridad, defensiva, me gusta mucho, o analizar este tipo de malware, también me gusta mucho, es un poco descubrir el amplio espectro que hoy es la ciberseguridad, y después puedas especializarte, y ya a partir de este año comenzamos a lanzar programas de especialización más avanzados de tres meses, etcétera. Muy bien, muy bien, ahí está, está muy bueno, está muy bien, aparte tienen eso, ¿no? Que en ese año ven el abanico y después pueden pensar a dónde, ¿no? Porque es como vos bien decías, a veces, nada, ven en la tele o algún amigo les cuenta de una de las cosas que tiene ciberseguridad, y que en este curso de un año y ver tantas materias, aparte creo, yo no quiero ser malo, pero para mí lo más importante de un curso no es el contenido, sino son los instructores. Las experiencias que te dan los instructores, o los profesores, o lo que sea, es sumamente válido, ¿no? Porque la teoría está buena, pero la práctica es mejor, porque es real la práctica, ¿no? Y entonces cuando vos tenés un instructor con mucha experiencia, es un súper valor agregado, porque te va a estar diciendo, miren, esto es un FIWORD, ah, pero yo un día estuve en una empresa y en vez de un FIWORD tuvimos que poner un IPS, y te está comentando algo del mundo real, no solamente lo que dice el librito. Entonces eso es muy importante, y también verle todo el abanico por si hay otra cosa que te guste, ¿no? Que ha pasado. Bueno, yo empecé administrando FIWORD, y ahora estoy haciendo cualquier otra cosa, así que imaginate. Y a vos también, porque yo te conocí haciendo hacking, y ahora estás haciendo otra cosa. O sea, todos nos vamos acomodando en las cositas que más nos van gustando, ¿no? Tuve muchos años de administrador de FIWORD también, experto en Cisco PIX. Ah, en los PIX, uy, sí, bueno, no sé si estará ahí Andy, pero uno de los que me enseñó sobre los PIX, los 525, ¿me acuerdo? Fue culpable. Ahí Juanma nos dice, Juanma es mi amigo de abogado, que te comentaba que tiene programa, ¿viste? Me dice, ¿yo me puedo anotar? Obvio te podés anotar. Juanma, vos te anotás, y yo te ayudo con lo que no sepas, y listo, cursás un año. Igual me parece que vas a estar complicado, si querés cursar tantas cosas, pero, obviamente, se pueden anotar. Y como decía Leo, que también hay un apoyo para el que no sabe nada de nada, para poder empezar desde cero, ¿no? Sí, Leo, ahora, ya te llevé para este lado de la educación, y ahora te vuelvo el tema de la eco. Yo tengo una pregunta acá, que me imagino que muchos querrán hacer, que creo que es la pregunta más importante de la eco, post pandemia. La eco de este año, va a ser presencial, online, mixta. No dejes tanto tiempo. Vos, Vos, vos que, quiero generar el suspenso. Ahí está, ahí está. Tendrías que tener efecto. Este, va a ser presencial. ¡Vamos! Vuelve la eco. Presencial, viste, realmente. ¡Qué bien! Híbrida, no, presencial va a ser. Presencial, qué bueno. Todos estábamos esperando eso, Leo. En realidad, te voy a contar la verdad. Yo hace un montón venía con esta duda, dije, ¿qué puedo hacer? Y lo invito a Leo, le digo que haga un stream, cualquier golude así, y le hago la pregunta, ¿entendrías? La estoy dejando para el final, para hacerme un poco, hablar un poco, pero la realidad de este stream, que podría ser el título, ¿qué va a ser la eco? ¿Presencial o no? Así que, nada, qué buena noticia. Mira, dijiste presencial y ahí se activó el chat, ¿eh? Se activó el chat, están a full, chicos. Pero, qué buena noticia. Vamos a volver. Sí, y pregunta, ah, uno dice, justo la publicidad salió. Bueno, chicos, se lo perdieron. Ahora van a tener que ver el nuevo stream de C para el jueves que viene, y yo se los vuelvo a comentar. No, mentira, pueden ver el video en YouTube, y van a saber. Pero bueno, nada, va a ser presencial, repitámoslo, va a ser presencial. Así que, bueno, eso es muy buen dato. Yo estoy muy contento. ¿Va a ser en el lugar de 100, pero todavía no se sabe? Mirá, este, hay, sigo creando suspenso. Dale, dale, créale, créale. Hay, hay, hay unos anuncios muy importantes, para la eco de, de este año. Ya le tiré una pista que, que es, este, que va a ser presencial, pero hay, una bomba, te diría, algo muy, muy importante. No te lo puedo decir, porque, si no, Benja, este, me va a matar, Benja de la eco, este, que él también va creando el suspenso en las redes, pero lo vamos a anunciar en un par de semanas, este, y ahí va a estar toda la info que, que falta sobre, sobre la eco de este año. Y a, ¿dónde la gente que no los conoce, que debe haber dos o tres, nada más en este, en este stream? Pero después, cuando vean el video de YouTube, es bueno pasarle la info. ¿Dónde la gente puede seguirlo, para estar al tanto, cuando den esta bomba, ¿no? Bueno, en Twitter, este, arroba eco party, en Instagram, arroba eco party, bueno, en Facebook también. Hace poquito creamos la cuenta de TikTok, no nos sigue nadie, ahí es eco party, ok. En TikTok. Estamos experimentando, haciendo pruebas. TikTok. Te quiero ver bailando. ¿Cómo, cómo? Te quiero ver bailando. ¿Viste que en TikTok tenés que hacer challenge? Tenés que agarrar el tema de Emilia y te tenés que bailar. Yo quiero ver eso, ¿eh? Con algún momento, con algún momento, me ves ahí. bien, también, hoy creo, sí, hoy justo publicé, en LinkedIn también están. Sí, en LinkedIn también, sí. Bien, ahí Mejía nos está tirando, nos está preguntando si es el Luna Park. ¿Te imaginas? No, River, llenamos River de todos nerds. No, imagínate, no, no llegamos, ¿no? ¿No? Me parece. Algún día, somos muchos nerds. Sí, somos muchos, pero algún día igual podríamos llegar, capaz, a un River. Si esto sigue creciendo así, Sí, el mundo necesita más hackers. Sí, sí, necesitamos más. Pollack nos dice, ¿qué no había cerrado? TikTok no, no cerró. ¿Cómo va a cerrar ese TikTok? Yo, es una red que no entiendo, no sé vos, pero, bueno, ya sabemos que yo soy medio pudoroso y me cuesta millones hacer este stream, pero bueno, puse en primer nivel, empezar a, a, a dar conocimiento y dije, bueno, vamos a tener que dar la cara a muchos, lo saben, cuando empecé con esto, usaba una máscara, a ese nivel, pero no entiendo TikTok, como que, no sé, y aparte es como medio adictivo, a mí lo que me pasó es que lo tuve que ahorrar, porque, cuando ves las estadísticas del teléfono, las horas del TikTok, dije, mmm, esto no está bueno, pero está muy bueno, es divertido, pero, yo no le casé la onda, no sé vos. Avisá. me empezó a gustar muchísimo, está buenísimo, yo, bueno, usaba mucho Instagram, y por ahí lo, es, es diferente, o sea, se lo va a terminar comiendo para mí, este, pero es, es entretenido TikTok, digamos, no, o sea, no sé, si te querés, este, desenchufar y ver pavadas, digamos, es fenomenal, eh, y es, es una red social más para, para contenidos, donde todos los usuarios son generadores de contenido, esto está buenísimo, es divertido. Está bueno eso. Ahí Pigno me dice, ya estás viejo, sepa, porque no me gusta TikTok, en realidad, voy a comentar, yo tuve un TikTok, obviamente no subí nunca ninguno, pero no sé si se acuerdan, hace un par de años, una campaña, de un país, que queda en el norte, de nuestro, de Américas, digamos, ese, que hizo, hizo como una campaña, bastante negativa, bastante negativa hacia TikTok, porque obviamente, los intereses no estaban de, de ese país, sobre eso, hizo una campaña bastante negativa, donde demostraba, que los accesos, de la aplicación de TikTok, en ese entonces, hacia los teléfonos celulares, eran como un poquito abusivos, nada, yo me los puse a ver, y la realidad es así, así, y ahí cerré, entiendo que mejoraron un montón, que ya no pasa eso, pero bueno, no, no volví a reincidir, pero bueno, no vamos a discutir, que estoy viejo, eso es verdad, así que, bueno, nada, gracias a Leo, creo que te lo dije antes, pero te quiero agradecer, haber venido acá, presentarnos estas cosas, tirarnos la excelente data, que era la pregunta, porque armé todo este stream, para saber si era presencial, así que, nada, gracias por venir, y no sé si hay algo más, que nos quieras comentar, algo que nos puedas compartir, algo más, no, no, novedades, nada, ahora dentro de un par de semanas, vamos a hacer, este, todos los, los anuncios, sobre la eco de este año, sé que hay mucha gente, ansiosa, nosotros estamos súper ansiosos, todo el mundo se quiere encontrar, este, volver a vernos, volver a charlar, creo que, nada, es eso lo que, estamos esperando, todos, ya, venimos laburando a full en eso, y, creo que este año, va a ser de, una fiesta, ¿no? Porque, realmente, todos queremos, el reencuentro, con gente de muchas partes, que me está preguntando, sobre eso, ya está programando sus viajes, para venir, a la eco de este año, así que, va a estar buenísimo. Sí, 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 no tengo duda, que va a estar buenísimo, así que, nada, acá, está, nos dice el mago, que, TikTok, lo empezó a usar, pero, lo que nunca va a aprender, que nunca va a aprender, es Discord, Discord, es otro mundo, ¿no? Yo lo uso, pero creo, no le estoy sacando, el jugo que tiene, aparte, después, ahí está la competencia, Discord, Slack, viste, que haya también, ahora, que si usas Slack, si usas Discord, es como que, ya tenemos tantas aplicaciones, que también, empieza a haber esas competencias, y te hago la última pregunta, y ya te dejo ir, porque, yo sé que sos más grande que yo, y seguramente, te quieras ir a dormir, así que, última pregunta, generalista, ¿eh? ¿Qué, qué ves de acá, hacia el futuro, de la ciberseguridad? Más allá de que va a seguir creciendo, ¿viste? Alta pregunta, ¿eh? Sí, no me podés tirar, al final de un stream, semejante pregunta, no, o sea, a mí me parece que, los tiempos, se han, acortado, tanto, que, realmente, pensar, cómo va a ser, la ciberseguridad, así, en adelante, o en el futuro, es, sumamente difícil, o sea, ya no es pensarla en dos, tres años, es pensar el año que viene, qué, qué va a pasar, qué, de novedoso, de revolucionario, eh, sí, eh, veo que, que la crisis de, de talento que, que hay, va a seguir, se va a incrementar, eh, y, veo como que, que si no, no, no trabajamos en eso, este, nada, o sea, afectamos directamente, eh, a la sociedad, ¿no? Porque cada vez tenemos más aplicaciones, más, totalmente, más sistemas, eh, tecnológicos, y, y si no levantamos la mano, y decimos, mirá, hay un problema acá, hay un problema allá, realmente, el futuro va a ser, mucho más, eh, riesgoso del que estamos viviendo ahora. Sí, sí, va a ser problemático, eh, sí, yo hace unas semanas, eh, nada, estuve hablando con gente, porque yo creía que el problema de la falta de recursos, eh, nos afectaba mucho en Argentina, por un tema de, que, viste que siempre decimos en Argentina, que vamos, 10 años retrasados con el resto del mundo, ¿no? Pero estuve hablando con gente de otros países, y, tanto el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cualquiera, me dicen que tiene el mismo problema, ¿no? La falta de recursos, y creo que si no, no podemos, eh, solucionar eso, a futuro vamos ahí a tener, a tener un problema, así que concuerdo, 100% con vos. Pero bueno, nosotros creo que estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Ustedes de la ECO están haciendo el evento, están capacitando a la gente, yo tratando acá de difundir un poco más, el mago también, estamos como todos tratando, lo que nos sentimos un poquito responsables, estamos tratando de hacer, pero creo que falta bastante, ¿no? Sí, totalmente, creo que, nada, ya tenemos algunos años trabajando en esto, tenemos la obligación de devolver a la comunidad, también eso, porque digamos, todos aprendimos del trabajo de otros, de lo que investigaron otros, de que alguien se acercó, nos enseñó, todo esto es como muy autodidacta, ¿no? Por ahí la tecnología es generada, pero la seguridad también, por un lado tenemos esa obligación de devolver, y sí, nada, para tener una sociedad más segura, me parece como que tenemos que seguir trabajando para que, para que haya más, más hackers en el futuro. totalmente, ahí terminamos con la seguridad la hacemos entre todos, ¿viste? La frase típica que ponés abajo del mail, la seguridad la hacemos, que parece un chiste, pero lamentablemente es real, ¿no? No, totalmente, sí, 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 es una realidad, y te das cuenta cuando prendés la tele, y empezás a ver temas de ciberseguridad en la tele, donde debés, me hackearon este, me hackearon el otro, o sea, empezás a ver todos los días noticias de ciberseguridad, porque, nada, hay un problema, hay un tema. Claro, ya dejó de ser noticia para nosotros que trabajamos de esto, que nos gusta esto, ahora es noticias para todos de la ciberseguridad, porque si afecta a un banco, afecta a todos los usuarios de banco, si afecta a un diario, afecta a todos, si afecta al Estado, que últimamente hubo un montón de afecciones al Estado, y no solo al argentino, sino en todo el mundo, nos está afectando a todos, ¿no? Así que, nada, es importante. Nada, Leo, no te robo más tiempo, mil gracias por venir, un honor tenerte acá, para mí sos uno de los referentes del sector, así que, mil gracias, y, nada, te voy a despedir, muy contento, porque vamos a tener la eco presencial, así que, nada, muchísimas gracias por estar, y nos vamos, vamos a estar ahí atentos a las redes, repetilas, así las seguimos, para la fecha y eso. RobaEcoParty, en Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes, arrobaEcoParty, y nada, mil gracias por invitarme, nada, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos, Leo. Nada, te despido, yo me quedo acá un rato con los chicos, y después te llamo y hablamos, otro día, porque ya es tarde, que descansa. Saludos a todos y todas. Chao, chao, Leo, gracias por todo. Bueno, ¿qué les pareció? A ver, ahí el chat, ¿no se quedaron dormidos? ¿Estamos despiertos? A ver, hay bastante chat ahí. A ver, vamos a leer un poco. Lo tenemos al cuello. ICN y con, será. Lo que viene pasando estos meses, parece una película de la cual ya no se cuide de ir, también nada más. El famoso frase, par en el mundo que me quiero bajar, sí, lamentablemente con la seguridad está pasando algo así. Sos el Manuel, el Manuel, el Manuel Adorni, no sé quién es. ¿Quién es Manuel Adorni? No sé. Andy, no me tires cosas viejas, tirame cosas modernas, referenciame a gente moderna. Así que, una bomba la noticia, ¿no, Nico? Sí, en realidad no hice el evento para eso, pero cuando estaba armando todo, de qué iba a preguntar y todo eso, le dije, le voy a preguntar la fecha. Y me dijo, no, la fecha no. Pero tengo otra noticia. Y le la puedo decir. Y dije, ah, sí, esta vamos a darla. Así que nada, estuvo buenísimo que sea presencial. Así que bueno, bueno, Juanma, te quedaste bien. Gracias por quedarte, Juanma, porque te vas a dormir temprano, así que gracias ahí por el aguante. Somos bastantes, ¿eh? Y mirá que es tarde. Así que nada, gracias a todos y a todas por estar acá. Nada, Mago, gracias ahí por el Ray. Estás en el chat, buenísimo. Gracias. No sé si tienen alguna consulta, si quieren consultar algo, algo que le haya dicho, pero creo que fue bastante claro. Y después le hacemos, le pasamos. Juanma, buenísimo, buenísimo. Qué bueno, le gustó tanto. Bueno, ah, está Maurito. Viste, notición, Maurito. Traje exclusiva de notición. Así que es muy bueno eso. Juanma, espectacular, muy buena, la verdad que me gustó mucho. Qué bueno que te gustó, Juanma, porque vos no sos del palo. Nada, como le decía Leo, yo trato de bajar estas cosas para gente que no es del palo, que pueda entender un poquito y si les gusta, va a interesarse, aprender, no estar acá. Así que me gusta que te guste. Me decía, muy bueno, periodismo de anticipación. Me le preguntaste lo más importante, si va a haber pochoclos en la eco. Sí, pero, mago, eso le tenemos que preguntarle a la empresa de antivirus, que no le voy a hacer el chivo. Le tenemos que preguntarle a, ¿cómo se llama? A la empresa de antivirus si va a hacer pochoclos. Acá tengo un tema del pochoclo que podría estar ganando una hora. Lo voy a tirar, pero si quieren lo resolvemos rápido. El pochoclo, ¿salado o dulce? Yo sinceramente, y discúlpenme, el que come el pochoclo salado, no lo entiendo. No entiendo cómo alguien puede comer pochoclo salado. El pochoclo es dulce. No existe otro pochoclo. Pero bueno, en la eco siempre surge esa discusión entre todos los nerds, unos pochoclos rebás. para ahora. Le voy a manguear a mi jefe el viaje y la entrada. Muy bien, Nico, hacelo, hacelo, me parece correcto. Manguele todos a los jefes eso. Pues yo, la verdad que sí, fue exclusiva. Sí, me sorprendió a Leo. Yo le dije, che, pero esto te lo puedo preguntar en vivo. Sí, sí, pregúntamelo. Así que es una gran exclusiva esto. Es algo que nos interesa a todos, creo. Muy bueno, Cepita, gracias, Lali. Una hora de blando pochoclo. Y creo que podríamos, no sé si una hora, pero 45 minutos yo te hago una conversación de pochoclos. A ver, ahí empiezan a tirar. Dulces, claro, Lugo. Cuello, como ambos. No, cuello, el mundo se divide en las personas que comen cosas dulces o saladas. El pochoclo dulce o saladas. No puede ser ambos. Acá es grises. No existe. Perdón, acá son blancos y negros. Los grises no existen. Yo voy con el dulce. Vamos, Mago. Estamos muy bien. Mago, no vi si hubo truco hoy. Yo creo que algún día yo quiero la Magic Knight. Por favor. Ahí hago el pedido en frente de todos los que están acá, que son más de 30 personas. Por favor, la Magic Knight. Polak dice, bañado en Johnny Walker. Ese está bueno. Habría que probarlo. Maru dulce y no se discute. Totalmente, Maru. Totalmente. Mauro dulce. Juanma dulce. Bien. Tengo un chat consciente. Un chat centrado. Que sabe que es lo bueno. Es comida. Fue. Bueno, no estamos hablando si te falta comida. Estamos hablando de si tenés que elegir, que elegís. Si tenés los dos. Cuando vas a la eco, ¿qué le decís? Dame pochoclo dulce o salado? Cuello. Es fácil. No podés decirle dame dos porque no te van a dar dos. No entiendo por qué una vez pedí cerveza y me trajeron pochoclo salado y me quedé. Ah, bueno, porque es usual que cuando vos tomás cerveza te den algo salado para que te dé más sed y para mí ahí estamos encontrando el huevo y la gallina. Para mí ahí fueron los HDP que dijeron vamos a dar pochoclo salado para que la gente tome más cerveza. ¿Ven? Ya estamos descubriendo algo importante. ¿A caballo regalado? Sí, totalmente. El pochoclo salado es como la pasta fruela de batata. Oh, no empecemos con esas discusiones. No existe la pasta fruela de batata como el pochoclo salado. Estamos de acuerdo, ¿no? Chat, por favor. Te veo que ahora hacemos un stream. Una hora hablando de comida salada, dulce. Y todavía no tocamos el tema del agridulce, ¿se imaginan? No. No, aguanten la pasta fruela de batata también, la de dulce leche. No, mago, ¿en serio me estás diciendo, mago? Se me está cayendo un ídolo. Viste que yo le dije a Leo que era un referente, vos sos el otro referente también y me estás cayendo. ¿Cómo? Pasta fruela de batata y de dulce leche. La pasta fruela es de membrillo. No, no voy a discutir más. Me está subiendo la presión. Más que con la buena noticia de la eco presencial. Hoy no hubo truco de magia. Oh, hoy no hubo truco de magia. Mal, mago. Igual, mago, ahí tiraste la fecha del evento. La pasamos por acá, ¿te parece? Igual creo que muchos de los que vienen de tu evento están acá, pero el 28 de marzo el mago hace un evento de BackBounty. Así que los que estén interesados, se contactan con el mago, lo siguen en las redes. Soy el mago en la mayoría. Y ahí van a poder ver el evento este de BackBounty, que yo fui a dos, tres, tres. Fui a tres, creo. Sí, tres. Y todos muy buenos. Hay un muy buen grupo, así que se los recomiendo. Si les interesa el tema de la ciberseguridad, también es un buen lugar para emprender. Porque es una muy buena comunidad y se compra, aparte mucho. Yo sigo a mi favorito de la moneda. Pororo, pochoclo, palomitas o como sea, dulces. Bien, Juanma. Gastún, salado. ¿Cómo? Gastún. Encima es el primer mensaje. El primer mensaje y me tira salado. Por Dios. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y yo tengo uno que sigue, que no lo voy a comentar acá en el stream, porque no quiero que me lo bajen de YouTube. Así que, bueno. Pero te dan maní. Sí, maní en algunos lugares y te dan pochoclo salado en otro. Que, bueno, habría que matar a quien hace pochoclo salado. La paz de la fola. Edmund brilló. Totalmente. Fin. ¿Ves, cuello? Ahí te definiste. No es como el salado o dulce de los pochoclos. Salados y me banco la denegación de servicio. Me gustó eso, ¿eh? Me gustó eso. Frantom. Oh, qué numerecito. Luego está descontrolado. Sí, se está descontrolando el chat. Te tiré lo de... Están chateando más que con la noticia de si era presencial o remota la eco. Por favor. No entramos en una discusión. ¿Esto ya se solucionó? Oh, alguien le acaban de borrar 52 mensajes. A cuello. Cuello, ¿qué pusiste? Que el bot te bloqueó. Oh, te bloqueó. Sí, se descontroló. Se descontroló con esto. No, empezaron con empanadas y milanesa. La empanada con aceituna es otra discusión. Sí, podemos hacer un Steam entero. Pero no lo voy a seguir mucho más. Pero con aceituna y con... Pasa agua. Alta discusión ahí hacemos. Pero bueno, igual no entiendo por qué terminamos en comida si estábamos hablando de ciberseguridad. Pero bueno, acá aceptamos a todos. Hasta los que comen pochoclos al lado. Porque si no habría que bloquearlo del chat directamente. Ah, por las mayúsculas. Sí, cuello. No pongas muchas mayúsculas porque el bot se pone la gorra. Es peor que la policía. Le sigue, partner, la cantidad de chat. Ah, es verdad. Sirve. Si chatea mucho me sirve para subir de nivel en Twitch. Pero bueno, nada. Ya llegamos. Gracias a todos ustedes a poder tener las suscripciones. Así que nada. Ya estamos en buen nivel. Yo tampoco quiero mucho más. Lo único que me gustaría ahora es llegar a más gente. Y tener más gente en el stream. Pero no porque yo no lo voy a monetizar esto. No voy a hacer plata de esto. Pero lo que quiero es que esa concientización que hablábamos con Leo. Muchos de los que trabajamos en CIDA de Seguridad. Nos sentimos un poco responsables. Porque alrededor de nosotros pasan eventos lamentables. Y queremos que esos eventos lamentables no pasen. Entonces nos sentimos un poco responsables. Y por eso tratamos de hacer esto. Los chicos de la coparty con su evento. El mago con su comunidad. Y yo con estos Steam Payorros. No, mentira. Están buenos. Mejoré bastante. Desde lo que era al principio. Hice la presentación. Las transiciones. Estamos bastante bien. Pero bueno. Nada. Las cervezas se toman... No, están sacando otro tema. No. No, la cerveza. Bueno, eso es un tema de gusto. Sin pasadubas. ¿Cómo sin pasadubas? No, el empanaje. Bueno, ahí está lo dulce, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿qué les pareció el stream de hoy? A mí me gustó mucho. Leo es realmente un genio. Se portó a venir a acompañarnos. Hubo un montón de gente. El mago nos hizo el ray. Todos ustedes se quedaron. Activaron el chat. Pero me parece que estuvo bueno, ¿no? Vamos a seguir. Si les parece la idea mía. Seguir haciendo un jueves IRL. Otro jueves hacemos con alguno invitado. O alguna temática. Y algunos, creo que prendí la semana pasada. Dijeron de hacer dos días. Dos días capaz que es mucho. Pero bueno, lo podríamos ver. Dependiendo cómo se vayan dando las cosas. Podría ser que lleguemos a dos días. Pero bueno, a veces lo que falta es tiempo. Lo que nos falta a todos. Y organizar algunos streams con tiempo estaría bueno. Así que nada. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Que ahí están diciendo que el stream estuvo muy bueno. Que les gustó. Así que nada. Les traje. No les traje yo. Leo les traje un notición. Así que nada. Creo que varios de nosotros nos vamos a ir a descansar a leer. Nada. Sin más. Para no alargarlo más. Porque si no después me queda un video de dos horas. Les agradezco a todos y a todas por estar. Por venir al chat. Al mago por el ray. Y a Leo por participar de este stream. Muchísimas gracias. Y bueno. Los espero el jueves que viene. O capaz que en algún momento prenda stream. También jugando algún jueguito que no tiene nada que ver con la seguridad. Pero si están aburridos. Y me quieren ver puteando como me matan. También se pueden divertir mucho. No. Sudaka. A mí no. A ustedes. A ustedes por estar acá. Porque yo lo único que hago es tratar de comunicar lo poco que sé. Y lo importante es que ustedes también estén comunicando lo que saben. Y compartiendo este momento. Que creo que está muy bueno. Así que nada. Muchísimas gracias a todos y todas nuevamente. Que tengan buenas noches. Y buen viernes. Ahora el cierre es el mismo cierre que todos. Porque todavía no tuve tiempo de hacer el cierre de nuevo. Pero los voy a dejar con música de calidad. Como ustedes ya saben. Y a mí me gusta. Música de primera. Que descansen. Gracias. Y de paso. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.